En el 2018, Eurosuco DJ Internacional Y una vez más, renaciente Cañari, cantando para todos mis hermanos ecuatorianos Que un día salieron de nuestro país, buscando un bienestar para su familia Con acari, con acari, chal, 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 tú y orilla Ay mi linda mujercita, yo ya me estoy yendo lejos Ay mi linda mujercita, yo ya me estoy yendo lejos Ay, mi papito querido, ay, mi mamita querida, ay, dame tu bendición, sí, que yo debo ir muy lejos Ay, mi linda mujercita, yo ya me voy lejos de mi país Ay, mi papito querido, mi mamita querida, dame tu bendición, sí, señor Cuando salí de mi casa, mi mujercita lloraba, cuando salí de mi casa, mi mujercita lloraba Ay, mis hijitos queridos, ya no estén llorando por mí, que yo pronto regresaré, para juntos estar feliz Y bailarán, mamá, familia Juan, allá ibas a Estados Unidos de Norteamérica Ay, mi linda mujercita, ay, mis queridos hijitos, ay, mi linda mujercita, ay, mis queridos hijitos Ya no estén llorando por mí, ya no estén sufriendo por mí, que yo pronto regresaré, para juntos estar feliz Y para Radio Online de Brea, un récord internacional, suena mi música, maestro Un éxito más, desde Cañar, Ecuador, Sudamérica Llegó la hora de mi, llegó la hora Y esta canción, con cariño para todo el Padre Querido El grupo DJ Internacional DJ Camellano Y para toda mi gente bonita, allá en los Estados Unidos de Norteamérica Sí señor Ay mi papito querido, ay mi mamita querida ¿Por qué me dejaron solo, triste, solo, sufriendo? Yo me encuentro solito, sufriendo por su cariño Yo me encuentro solito, sufriendo por su cariño Ay mi papito querido, ay cuanto yo te quiero Ay mi mamita querida, ay cuanto yo te extraño Mi mamita querida, ay cuanto yo te extraño, vea Cuando se fueron dejando, yo me he quedado solito Cuando se fueron dejando, yo me he quedado solito Por la maldita pobreza que salieron de mi país Por la maldita pobreza que salieron de mi país Dejando a su familia, dejando a sus hijitos Se han ido de mi país, ay mis padres queridos Me he quedaron solito, yo me he quedado solito Ahora que se encuentra lejos, les pido que venga pronto Ahora que se encuentra lejos, les pido que venga pronto Porque me encuentro solito, sufriendo por su cariño Porque me encuentro solito, sufriendo por su cariño Un éxito más, desde el naciente Cañar y sí señor Desde Cañar, Ecuador, Sudamérica En el 2018 En el 2018 Eurosuco DJ Internacional Venga baila morito Este mi lindo gallito, este gallito bandido Este mi lindo gallito, este gallito sabido Ya no quieres ni cantar, pero vas donde la vecina Ya no quieres ni cantar, pero vas donde la vecina Ya no quieres cantar gallito, pero donde la vecina Si te vas vea A las 3 de la mañana ya no quieres ni cantar A las 3 de la mañana ya no quieres ni cantar Pero antes que amanezca, pero antes que amanezca Ya te vas donde la vecina, pero antes que amanezca Ya estás donde la vecina Pero cuidado con el vecino de la gallito Con un grano de maíz engañas a las pollitas Con un grano de maíz, engañas a las pollitas Esas pollitas te siguen sin saber que eres bandido Esas pollitas te siguen sin saber que eres bandido Con un grano de maíz, con un grano de maíz Con un grano de maíz, engañas a todas las pollitas Este mi lindo gallito, este gallito bandido Este mi lindo gallito, este gallito sabido Ya no quieres ni cantar, pero vas donde la vecina Ya no quieres ni cantar, pero vas donde la vecina Y para la familia que baila Kunansi, Tuku y Alaja María Rosita Kunama Renaciente Cañari, Tuku y Xucuban En el 2018 En el 2018 Eurosuco DJ Internacional Alaja María Rosita Alaja Nyuka Xungito Alaja Cuyadurita Alaja Soma Sissita Alaja María Rosita Alaja Nyuka Xungito Alaja Cuyadurita Alaja Soma Sissita Soma Sissita Mi Kangi Domingo Peria Punxapir Recercanimi Rosita Cachporispa Rosita Recercanimi Guambrita Domingo Peria Punxapir Recercanimi Rosita Cachporispa Rosita Recercanimi Guambrita Domingo Peria Punxapir Recercanimi Rosita Chai Mantami Kanta Kuyani Kaitaki Wan Chayani Tuku y Xucuban Recercanimi Magma Shikunama Renaciente Cañari Cantando con cariño para las nositas Orgullosamente desde la parroquia Junkalvea Maestro Camba Reboso Kaimaya Camba Pachayi Kangapa Camba Sortija Kaimaya Camba Maki Piganga Camba Reboso Kaimaya Camba Pachayi Kangapa Camba Sortija Kaimaya Camba Maki Piganga Y en mi primer volumen, con cariño Una vez más, desde Bregan Récord Internacional En el 2018, Eurosuco DJ Internacional Para las Lucitas, de Cuenca, Azogues, Biblián Ay, dime, dime si me quieres Lucita Ay, dime, dime si me amas, Virita Ay, dime, dime si me quieres Lucita Ay, dime, dime si me amas, Virita Ay, porque te quiero, no más he venido Desde muy lejos he venido, Lucita Ay, porque te quiero, no más he venido Desde muy lejos he venido, Virita Eso, solo porque te quiero he venido a ver mi amor Ay no me hagas padecer el lucita, ay dime que si me aceptas vidita Ay no me hagas padecer el lucita, ay dime que si me aceptas vidita Yo nunca te dejaré a ti mi lucita, yo nunca te olvidaré mi vidita Yo nunca te dejaré a ti mi lucita, yo nunca te olvidaré mi vidita Ecuador, Ecuador, Sudamérica, así cantamos, así bailamos Con las palmas arriba, las palmas arriba, eso Baila conmigo, hambrita Ay no me quieras por dinero, lucita, ni tampoco por interés, hay vidita Ay no me quieras por dinero, lucita, ni tampoco por interés, hay vidita Porque el amor no es un juego, lucita, ni tampoco una ilusión hay vidita Porque el amor no es un juego, lucita, ni tampoco una ilusión hay vidita Cuyashatachoni, kungi, chubi, 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 chubi Mi primer volumen, eso, eso Kaipi mi cani, mi chasnayata mi cani Kañarja el tamanta Duku ichanita kunamata kishpa En el 2018, Eurozuko DJ Internacional Chutita tapu pika, manawi janir kanghi Chutita tapu pika, manawi janir kanghi chuar mi zita Kaan basuma chutika, chanita marikashka Kaan basuma chutika, chanita marikashka Nyamia chokcha yarkani, kaan basuma chutita Nyamia chokcha yarkani, kaan basuma chutita Y para mis amigos, allá en mi linda parroquia juncan Manuelito Duchi, esta es tu canción Maipi chari puringi, maipi chari kau sanghi Maipi chari puringi, maipi chari kau sanghi Kan baku ye mantami, ya kirishpa purini Kan baku ye mantami, ya kirishpa purini Kañar pueblo marispa, tu pa xami huyani Nyuka kuyashka, pero manari koringichu Kañar pueblo marispa, rico xami huyani Kañar pueblo marispa, rico xami huyani Kuenkayakta marispa, tu pa xami huyani Kuenkayakta marispa, tu pa xami huyani Maestro Bryan, suena besos timbales maestro Kan baku ye mantami, ya kirishpa purini Kan baku ye mantami, ya kirishpa purini Kan baku ye mantami, ya kirishpa purini Mucha na ya kar kangi Kan baku ye mantami, ya kirishpa Mucha na ya kar kangi Y para mis amigos, de Sisi, tambo Chaita y huyari ispa mi, cervecita ta huyani Chaita y huyari ispa mi, cervecita ta huyani Ma chasquito purini, kungari xai 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 huyani Y con la bendición de Dios, y con el apoyo de mi público Seguire siempre para adelante En el dos mil dieciocho EUROSUCO DJ INTERNACIONAL En el dos mil dieciocho EUROSUCO DJ INTERNACIONAL